Hola, soy Miso, soy actriz de voz y doblaje y me preguntan ¿Cómo empezaste en el doblaje y cómo empezaste en ser actriz de voz? Miso Rodríguez, espero me respondas a mi pregunta Uy, bueno, mi interés por el doblaje fue desde cuando tenía apenas como 10, 12 años Ahorita tengo 38 Series como Los Simpsons, Redmi Medios, Sailor Moon Pusieron la espinita de investigar cómo ser actriz de doblaje Por causas del destino, cuando crecí, no seguí mi meta Y se convirtió como en mi sueño frustrado Hasta que mi persona favorita me dijo Oye, nomás hazlo Y yo dije, ¿sabes qué? Lo haré Y ya desde hace como 4 o 5 años me metí a clases de actuación y actuación de voz Y hasta ahora me sigo preparando con clases de actuación, locución, canto O sea, no paro Hace como un año, bueno, un poquito más del año ya perdí la cuenta Me dedico profesionalmente a esto Gracias a personas que confiaron en mí y que me abrieron las puertas Agradecidas siempre con esas personas Y pues hasta ahora ya he tenido la fortuna de ser voz original en inglés También trabajo con empresas de doblaje en Latinoamérica Muchas gracias por tu pregunta Jesús Y perdón por la tardanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!